Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a explicar un poco sobre los Hiper Stats. Los Hiper Stats se desbloquean a partir del level 141, 140. De ahí en adelante te van a ir dando unos cuantos puntos para que tu le puedas subir y aumentar un poco lo que es tu rango. Así que pues nada, vamos a ello. Ok, de normal te lo van a dar así. Esto de aquí te van a mostrar lo que es tu rango. Esto de acá ya les expliqué en un video anterior como desbloquearlo. Ok, y esta parte de acá les va a empezar a brillar y ustedes les tienen que dar click aquí y les va a salir esto de aquí que se llaman Hiper Stats. Para una persona que recién está empezando le puede ayudar muchísimo en lo que es 141 hasta 200 y sucesivamente. A ver, voy a limpiarlo todo como si estuviera de nuevo. De normal ustedes lo van a tener así, todo en cero y yo tengo acá algunos puntos porque ya lo llevé hasta 150. De normal el 141 te van a dar unos 3 a 6 puntitos y esos puntitos donde los vas a poner. Ok, como verán acá en los stats tengo 35.900. Vamos a darle a lo que es a Damage. Pero entonces, ¿lo vamos a distribuir todo a Damage? No. MapleStory en una última actualización, bueno ya hace unas cuantas actualizaciones, ha cambiado un poco lo que es los Hiper Stats. Y han añadido algo que se llama Damage Again Normal Monster. Este de acá ayuda a que tú, cuando les pegues a los monstruos, les pegues un 3% más dependiendo a cuánto le puedas subir. Entonces nosotros hay que variar un poco entre el Normal Monster Damage y el Damage. En este caso voy a distribuir unos cuantos puntos en lo que es Damage. Ahí subí a 36 mi rango. Ahí subí a 37. 38. Ahí distribuí 3 puntos a Damage y ahora lo voy a distribuir. No le distribuyas tanto tampoco, solo distribuirle un montón como sientas que ya pegas un poco mejor. Acá le voy a añadir unos 3 puntos si quiera. Ok. Tengo un 9% de ataque a Normal Monster Damage y en el ability line les expliqué en un video anterior para que saquen un 7% hasta un 10% si es en la rareza única. Pueden ver el video anterior, ahí pueden saber cómo funciona este sistema también. Para que les sea como un apoyo doble y así puedan matar y no tengan dificultades en matar a los monstruos. Ok. Ahora, ¿a qué más le puedo subir? Ya le subí a Normal y ya le subí al Damage. Mientras subas más de level, el Damage normalmente tiene que quedar entre 7 y 10. Dependiendo de qué level vas. Por ejemplo, en 180 ya tendrías que enfocarte, cuando llegues a 180, en el Normal Monster Damage. Y ya no mucho en el Damage porque cuando golpees a los mobs te van a bajar mucho rango. Así que pues nada. Estos dos serían los únicos que tendrían que subir los puntitos. Hasta la próxima.